Disparo a tu cerebro, directo a tus recuerdos No tienes sentimiento, perro, puto, estás muerto Disfruto tus sesos, vomito y de peco Tu mierda corre por mis venas, ya estás adentro Que ve yo el invierno, con tu cuerpo oliendo Pudriéndote en mi habitación de viaje al infierno El sol está saliendo, los perros ya corriendo Saludo a todos mis hijos que aún están durmiendo Bebando tu cuerpo, todos tus ligamentos Rasgados, cortados, sangrado en estacionamiento Te meto ahí dentro, suplicas un momento Me pides piedad, que mierda estás diciendo Te sigo envolviendo, tus ojos atentos A lo que pueda hacer en cualquier movimiento Las olas y el viento, los mejores recuerdos Se fueron todos a la mierda en este momento Al lado del camino, siento tus gemidos Ollidos, siniestros, perversos, miedos, violentos Censura la cocaína, soy tu peor pesadilla Consumimos toda la tierra La cáncer que no termina Voy a contar la historia Que guardo en mi memoria Recuerdos cegados, impotencia, paranoia Frustrados sueños, violentos recuerdos Infancia castrada, esta historia no está en un cuento El tiempo no rima, el tiempo te asesina Si fueras más astuto, fumarías resina Sigo aprendiendo, sigo ascendiendo Corriendo o escapando De los frutos sentimientos Al lado del camino Siento tus gemidos Ollidos, siniestros, perversos, miedos, violentos Censura la cocaína Soy tu peor pesadilla Consumimos toda la tierra La cáncer que no termina Esto no termina Esto no termina 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Uno, dos, estás muerto, puto Uno, dos, estás muerto, puto Uno, dos, estás muerto, puto